Cumbieros Meta birra, meta vino y vitamina Vamos al baile, pinto la piña Meta birra, meta vino y vitamina Se armó la roca, saltó la ficha Y en un toque que se armó la ronda Ahora cobramos todos, ahí viene Lopatova Y en un toque que se armó la ronda Ahora cobramos todos, ahí viene Lopatova ¿Y qué pasa con los pibes? Lo que pasa es que los pibes están borrachos Están borrachos, están borrachos Lo que pasa es que los pibes están borrachos Están borrachos y los quieren sacar Lo que pasa es que los pibes están borrachos Están borrachos, están borrachos Lo que pasa es que los niños están borrachos, están borrachos y los quieren sacar Y las borrachas siguen con las palmas y los borrachos haciendo hit-hop, hit-hop Borrachina, borrachina, está bailar Meta, birra, meta, vino, vitamina, vamos al baile, pinto las piñas Meta, birra, meta, vino, vitamina, se armó la roca, saltó la pita Y en un toque que se armó la ronda, ahora cobramos todos, ahí vienen los patobas Y en un toque que se armó la ronda, ahora cobramos todos, ahí vienen los patobas Lo que pasa es que los niños están borrachos, están borrachos, están borrachos Lo que pasa es que los niños están borrachos, están borrachos y los quieren sacar Lo que pasa es que los niños están borrachos, están borrachos, están borrachos Lo que pasa es que los niños están borrachos, están borrachos y los quieren sacar el patovica el pato bica el pato bica el pato bica ¡Vamos carajo! ajá no seas patovica saltado chin